Y también hay que ser claros, yo creo que el que nargola ahora la revocatoria no tiene la autoridad moral para poder disparar contra cada uno de los regidores. Como yo le manifiesto, nosotros tenemos documentos de fiscalización, tenemos proyectos de ordenanza presentada, tenemos dictámenes, tenemos denuncias penales hechas ante esta gestión. Yo le puedo demostrar documentadamente, entonces es injusto que pretenda decir que los regidores no hacen nada. Esa sí es una falacia que yo rechazo categóricamente y yo le invito al señor Macedo a que venga un día que me visite. Y yo con documento enmado le voy a demostrar que nosotros sí estamos haciendo un trabajo de fiscalización responsable. Y no nos ha temblado la mano en alzar la voz en defensa de la ciudadanía guaracina y también poniendo coto al mal manejo que viene haciendo el señor Rory Mautino en la gestión que ya va en su segundo año. Entonces yo le digo al señor Macedo, el señor Macedo tiene que ser más objetivo, como ya lo ha manifestado mi colega regidor Walter Maguiña, él envió ya un pedido de suspensión para que lo presente y a él le tembló la mano. Yo le he visto reunido aquí en alcaldía con su junta directiva y ahí hay pruebas, yo no miento. Entonces de verdad yo lo llamo a la reflexión, a un momento de sabiduría al señor Macedo o en todo caso que dé un paso al costado. Que sea alguien de su junta directiva con autoridad moral porque incluso yo puedo dar fe que el señor Macedo ha apoyado en la campaña del señor Juan Carlos Murillo Ulloa. Ha sido parte de Somos Perú, ahí están las fotografías. ¿Y por qué no presenta la revocatoria contra el señor Juan Carlos Murillo Ulloa? Entonces yo le digo, el señor Macedo está muy cuestionado para enarbolar este tema de la revocatoria que nosotros la aceptamos. Nos debemos al pueblo y el pueblo juzgue. Pero tampoco el señor Macedo no puede venir aquí a mentir, ¿no? Porque yo he escuchado a una señora que firmaba la revocatoria, señora, ¿por qué usted está firmando la revocatoria? Y decía, porque no me han construido la catedral. Así ha sido la respuesta, ¿no? Entonces, lamentablemente este señor está engañando. La revocatoria es un proceso, dura su tiempo. Y como le digo, en aras de la gobernabilidad no es saludable porque también hay que ver quién va a asumir la alcaldía de Guaraz, ¿no? Tiene el know-how, tiene el conocimiento de los proyectos, de las ordenanzas que vienen en marcha. Esa es la gran pregunta. Pero, señor, ¿no cree usted que el FEDIR se equivocó? Lo primero que hubiera sido que venga a dialogar acá y que evalúa a ver qué están haciendo los regidores. Bueno, yo creo que sí. ¿Nunca se reunieron? Nunca nos hemos sentado en una reunión. Pero por eso, como le digo, yo le invito al señor Macedo, de verdad, ante tanta calumnia, ante tanta infamia de este señor que dice que nosotros no hacemos nada, a que con documentos en mano, yo le voy a demostrar en mi FAI que sí estamos trabajando. Y si bien es cierto, lamentablemente la ley orgánica municipalidades no da muchas facultades al regidor, pero en la medida de lo que nosotros podemos hacer dentro de la ley, al alcalde de Guaraz se le ha puesto coto en varios temas. Es por eso, ahí están las denuncias que hemos hecho, ahí están los documentos de fiscalización que hemos presentado, y ahí están, consta en grabación, en las sesiones ordinarias, que hemos salido en defensa de los guaracinos, en defensa de los recursos de la Municipalidad Provincial de Guaraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!